a ver poner eventos para me consulta desbanear cuentas a ver te explico un poquito jose no hay un evento de desbanear cuentas las cuentas se banean posteriormente a través de pruebas o simplemente si otro vemos un tipo de inconveniente un tipo de inconveniente o vemos que verdaderamente es un programa ilegal simplemente estoy a conciencia ya saben que esas cuentas no van a ser desbaneadas por el tema de uso de un programa ilegal así que les pedimos también el tema de su comprensión y sobre todo su paciencia así que saludos para todos ustedes exacto oscar no el caso no esa gente no esa gente de hacker así que no esa gente así que más por un pv legal y sobre todo por toda esta gente que la sufre y la suda y para poder conseguir sus cosas de manera legal así que vamos 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 así que evitemos todo ese tipo de cosas evitemos el tipo de sanciones también muchachos sobre todo diviértense muchachos así que no veo la necesidad de usar un hack cuando uno se puede divertir de manera legal así que disfrutemos a ver Antonio te pido un poquito de paciencia ahorita voy a cambiar de server una vez culminadas las dos partidas que nos restan para poder crear una nueva partida y para que todos tengan la misma oportunidad de poder ingresar así que tranquilo Antonio te pido un poquito de paciencia a ver saludo para toda esa gente seria de San Juan de Lurigancho saludo un abrazo para toda esa gente a ver a ver a ver a ver saludos saludos para para Brian a ver saludos para Brian para Iván para Chris para Exxon y para Carlos ahí de diez modos que tal saludos para toda esa gente de la liga cuchillera saludos ahí saludos saludos lo siento muchachos pero el facebook es privado eso no se puede pasar a ver ahí eso ya si no se preocupen la siguiente partida va a ser una partida de cuchillos no se preocupen de todas maneras una partida de cuchillo ahí que me están solicitando ya del inicio de streaming de todas maneras les voy a hacer una partida de cuchillo ahí dedicada a toda esa gente que está pidiendo no se preocupen a ver vamos 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 muchachos vamos a ver uy uy equipo rojo que pasa me distraje un segundito más y ya ya ganamos nuestro primer win a ver nos falta una partida más y ahorita les voy a decir el tema de los coals veo a ver a ver a ver les voy diciendo a ver matacabros parece que matacabros ahí está por ahí también con girl parece que se la van a llevar a ellos en el equipo rojo chavi como ya sabe ya ha sido nuestro ganador anterior pero parece que son se las va a llevar esta vez aunque tenemos para morir es nuestro ganador así que no tiene posibilidad ella ella tiene su fan play así que parece que son se la llevan al equipo azul y nuestro amigo matacabros.p jajaja un saludo es para él jajaja va a ver jajajaja no al terror muchachos por favor no al terror no al terror evitemos el terror al terror a su gm por favor nos escondemos nos escondemos nos escondemos ahí están ahí están vamos a traer los bombitos de humo vamos vamos a ver a ver sniper también está que me piden por ahí a ver pero primero cuchillo porque la gente también escucho escopetas pero primero cuchillo porque ya me la gente ya está a punto de apanarme de escribillarme si es que no le pongo toda una partidita de cuchillos así que primero de cuchillos jajaja jajaja a ver a ver vamos 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 a ver ah porque me preguntan por qué tengo una cuenta de gm porque ya como ya les había explicado anteriormente no este la idea es evitar aprovechar una cuenta una cuenta full por así decirlo así que la idea es comenzar con una cuenta desde abajo para que todas las partidas sean equitativas e iguales y ahora se anunció los ganadores ya saben la segunda partida felicitaciones matacabro.pe felicitaciones para ti un abrazo ya sabes por favor comunícate a través de nuestro facebook por favor mandarnos tu nick ahí para poderte para podernos pedirte la información necesaria y se te ocurre en la entrega de tu pack blade a ver a ver el otro ganador chavis chavis ya sabe ya felicitaciones por quedar primero pero él ya sabe que ya son nuestros ganadores anteriores así que a ver nuestro amigo sound viene a ser nuestro ganador así que sound tú ya sabes ya por favor comunícate a través de nuestro facebook mandarnos tu nick te agradeceríamos bastante también por favor así que ya saben saludos para toda esa gente así que